Y pues soy mi querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido, El Charo Político. Y bueno familia, como todos los días invitarlos a que nos dejen ese poderosísimo like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Y bueno familia, si bien es cierto el tema de la cumbre, bueno, está súper latente a flor de piel, la realidad es que no podemos dejar de lado las cosas que están pasando aquí en el país. Por una parte tenemos a un Claudio X González que busca de forma urgente deshacerse de Alito porque lejos de sumarle a su agrupación Vamos a Robar Todos por México y que ya vieron que no más no la van a armar para 2024 y que muy probablemente también pierdan las gubernaturas que siguen en el próximo año que vendrían siendo Coahuila y el Estado de México que bueno pues ya se quieren deshacer de él porque el señor, bueno, pues está más aferrado que Laura Bozzo a dejar de salir en la televisión. Y bueno pues por otro también muy importante que suma y abona a por qué no seguir votando por ese tipo de partidos fue la detención de Javier Duarte donde bueno pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel suelta un bombazo donde acepta que sí hay un boicot por parte de la fiscalía para que pueda ser liberado así como también hay un boicot por parte de jueces que ya se andan ahora sí que relambiendo los bigotes para ser ellos quienes lo juzguen y que además son cuates de Javier Duarte que durante mucho tiempo el ex gobernador de Chihuahua les estuvo ahí maiceando con dinero. Pues el presidente manda este mensaje que él no va a ser tapadera de nadie, que él no va a ser argüendero y que esto no lo va a permitir y que se van a exhibir las caras de quienes están traicionando y boicoteando el proceso para liberar a el ex gobernador porque el hecho de que lo hayan extraditado a México no quiere decir que es con la finalidad de que lo suelten sino que pague todas las que debe. Y es que parte del argumento de las autoridades de Estados Unidos es que bueno a César Duarte por la carta de extradición que mandaron para que lo pudieran traer de Estados Unidos a México era solamente o las autoridades de Estados Unidos acreditan que sería solamente por dos delitos cuando en realidad el señor tiene en su contra 24 delitos y yo no voy a cuidarme de la presunción de inocencia. No, 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 no. El señor es un cuate ratero, es uno de los peores personajes que ha tenido el PRI, una rata gorda y no podemos dejarnos. Así que vamos a ver cómo le lee la cartilla el presidente Andrés Manuel López Obrador al fiscal que él mismo va a revisar el documento, lo va a pedir, dijo que lo iba a pedir el día de hoy y al que anduviera de argüendero, pues a la cárcel. Así que si estás conmigo, quédate en toda la transmisión y dice así. Está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo. Hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades. Eso es lo que puedo decir. Sobre este punto, el fiscal estatal Roberto Fiorro afirmó que ya había pedido a la Fiscalía General para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se aplique la regla de especialidad, es decir, que se pida autorización, en este caso al Departamento de Justicia o al Departamento que corresponde a Estado, que se pueda juzgar a César Duarte por una serie de delitos pendientes que estaban incluidos en la carpeta inicial que se solicitó porque tanto la juez Loren López como del juzgado distrito de Miami como del juzgado de apelación afirmó que solamente se puede juzgar por dos delitos, dos posibles delitos. Esto justificó la extradición y quedan pendientes alrededor de una veintena de órdenes de aprehensión o de carpetas de investigación que solicitan que la Fiscalía General y la propia Secretaría de Relaciones pidan autorización al gobierno de Estados Unidos para poderlo juzgar por esas carpetas pendientes. Usted había señalado al principio que la solicitud inicial estaba mal hecha y que se había recompuesto. ¿Cuál es la situación al respecto? ¿Y si en este caso solicitarían nuevamente a Estados Unidos la aplicación de esta regla de especialidad? Sí, yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió. Esa es la información que tengo. De todas maneras, voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición solo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad. O sea, que nosotros actuemos como alcahuetes. Entonces, eso no, voy a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema, que se tienen que desahogar todas las acusaciones. Pero si es el caso, entonces se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara. Sí, es el caso. De hecho, la propia Secretaría de Relaciones dijo que solamente se habían autorizado en la extradición dos delitos, el peculado y la asociación delictuosa. En otro tema también, en relación al exgobernador Duarte, algunos grupos han solicitado... Bueno, hasta aquí vamos a explicarlo. Como ya les mencioné, a César Duarte se lo traen y dentro de la solicitud o el protocolo que debe de hacer la Fiscalía, debe, bueno, pues de argumentar por qué lo quieren regresar. Que básicamente, si los delitos se cometen en México, debe de pagar los delitos en México, independiente de que el señor tenga 28 casas en Estados Unidos y que los hubiera comprado con dinero ilícito. La bronca es que el desfalco lo genera acá en México. Y bueno, había 24 delitos por los cuales César Duarte debe de ser juzgado. Resulta que las autoridades de Estados Unidos argumentan que la Fiscalía, acá en México, no justificó y argumentó y solamente se le podría juzgar por dos delitos. Dos delitos que, si se resuelve el caso, podrían inclusive salir hasta con un pago de fianza. Pero volvemos a lo mismo. ¿De qué te sirve traerte las personas a México si a la hora de la hora le llegan al precio a las autoridades, sus compadres, que son los encargados de impartir justicia, les echan la mano y dijeron a ustedes, bueno, pagan o regresan todo lo que se robaron, pero ni siquiera devuelven ni el 10% de lo que se ratearon. Y esa es la realidad. ¡Suscríbete al canal!